El presidente de la República participó hoy en la presentación del Ranking de Gestión Municipal 2016, donde se reconoció el trabajo que las comunas han realizado en cuanto a gestión de los gobiernos locales. A decir del mandatario, esta es una forma de medir el qué hacer municipal para reconocer a las comunas más emprendedoras y responsables, e instar a las demás que se unan al trabajo que las instituciones del Estado realizan por bienestar de la población. Por su parte, el secretario de CEGEPLAN, institución a cargo de la evaluación, anunció que estudiaron a las 340 municipalidades del país, las cuales son evaluadas acerca de aspectos administrativos, financieros, acceso a la información pública, participación ciudadana y presentación de servicios, entre otros. Es utilizado como un mecanismo de autoevaluación municipal, asesoría técnica institucional, que genera confianza para la población, sirve como base para el buen gobierno municipal. Las reglas del Ranking establecen que este es un instrumento de asesoría, no de fiscalización, basado en componentes propios municipales, con indicadores estables, evidencia documental y verificable en campo e indicadores que miden por igual a todos los municipios. Las primeras comunas en el listado del Ranking son Salamá, Baja Verapaz, Salcajá, Quetzaltenango, Guatemala, Santa Catarina, Pinula, Villanueva y Misco, Guatemala, además de San José Acatempa, Jutiapa, San Miguel Tucurú y Tactic de Alta Verapaz y Santa Cruz, El Chol, Baja Verapaz. Sé que no es fácil, sé que en estos tiempos ejercer la administración pública está teniendo bastantes complicaciones, sin embargo estoy convencido que ustedes son personas que tienen todo ese potencial y ese deseo del servicio público que va más allá de solamente tratar de estar bien juntos y no tratar de que puede estar mejor el lugar donde uno vive, donde uno convive. Durante su discurso aprovechó hacer un llamado a los gobiernos municipales para que procuren mejorar su gestión de administración financiera ante la no aprobación del presupuesto 2018 por parte del Congreso de la República. Debemos estar unidos y trabajar todos juntos para hacer eficientes las inversiones, haciendo frente a estos problemas que tendremos para la ejecución, no dejando ninguna obra de lado sino haciendo más efectivos los planes y proyectos agregomorales. Para Deseate me informó Noe Pérez.